Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, para el término de este año se espera instalar 510 sanitarios con biodigestores en comunidades donde no se cuenta con la red de drenaje. Hasta el momento se han instalado 114 sanitarios de este tipo, informó Gerardo Togagua Espinoza, director de infraestructura de la CIDUE. Señaló que la instalación de este tipo de sanitarios ecológico es en viviendas de familias que viven en condiciones de vulnerabilidad económica y, a quienes no les representa ningún costo. El funcionario de la Coordinación de Infraestructura Desarrollo Urbano y Ecología, CIDUE, mencionó que cada baño tiene un costo aproximado de 55.000 pesos, el cual se adquiere a través del programa federal Ramo 33. Entre algunas de las comunidades donde dijo, se están instalando estos biodigestores son la Colonia Trinidad Sánchez Leiva, en Miguel Alemán, en el Ejido Salvador Alvarado, San José de Gracia, El Realito, San Bartolo y en Molino de Camo, por mencionar algunas. EXPBBJ ABR 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta EXPBBJ ABR 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X